Una vez que hemos aprendido a limpiar, manipular, filtrar nuestros datos, es el momento de presentaros el concepto del universo llamado Tidyverse. Este concepto está tan arraigado y utilizado dentro de las comunidades de R que consideramos absolutamente imprescindible que la conozcáis en este curso. Se trata por un lado de una filosofía para facilitar en la medida de lo posible la manipulación, visualización y análisis de nuestros datos con R, innovando en el concepto del código que tenemos, y por otro lado en la creación de una serie de paquetes que están diseñados para trabajar de manera optimizada entre ellos en diferentes tareas y también con RStudio. Son los mismos desarrolladores de las herramientas de uno y otro lado. Entonces, cada uno de estos hexágonos que tenéis aquí, que son muy populares en la identidad visual de este concepto del Tidyverse, es un paquete dedicado y desarrollado específicamente para una tarea, como puede ser la lectura de grandes datos y archivos pesados, la manipulación de esos datos de una manera más intuitiva o la visualización de datos. La visualización de datos con el Tidyverse es tan popular, con el paquete ggplot, que es objeto normalmente de cursos y módulos específicos. Y este curso es un ejemplo de ello. Dentro de la filosofía de ser lo más eficientes y útiles posibles, pues a la hora de utilizar y cargar estos paquetes, simplemente tenemos que acudir a una sola instrucción, que es la de install packages Tidyverse, para poder instalar la suite entera. Y una vez instalada, nuevamente con la función library y con el argumento Tidyverse, vamos a poder cargar la mayoría de los paquetes que conforman el núcleo de esta suite o de este conjunto de paquetes. De esta manera, si yo ejecuto la acción con library, me va a cargar todos estos paquetes que veis aquí y únicamente se van a quedar fuera aquellos paquetes que son, digamos, adicionales y que tendré que cargar si los necesito, si por ejemplo voy a trabajar con cadenas de texto o con fechas, puesto que son paquetes específicos. Lo que vamos a hacer entonces a continuación es un pequeño recorrido por algunas de las funcionalidades que son características de este Tidyverse para que os podáis hacer una idea de qué tipo de utilidades hay en esta suite. Por ejemplo, con el paquete Reader, que conforma parte del conjunto, se está diseñando una serie de funciones optimizadas para cargar datos que son o bien muy complejos o bien muy grandes. Cuando estamos hablando de datos no tan grandes o más pequeños, no vais a encontrar, digamos, muchas diferencias. Pero si vuestros datos se vuelven más complejos y necesitáis hacer manipulaciones o reclasificaciones de ellos, os recomiendo fervientemente que trabajéis con las funciones de Reader y de otros paquetes del Tidyverse. Por ejemplo, si acudimos al archivo Biocrast que tenéis disponible en vuestros sets de datos del curso, estos datos se corresponden con un artículo de 2017 liderado por Fernando Maestre, catedrático de la Universidad de Alicante, y que es un experimento de cambio climático simulado y los efectos que tiene sobre las costras del suelo. Y son unos datos que tiene puestos en abiertos en un repositorio de datos llamado Fixer. Bien, si yo acudo a las funciones clásicas de R básico, como por ejemplo read.csv, para leerlo, pues no voy a tener ningún problema, voy a poder ver que efectivamente se han cargado mis datos correspondientes a cada una de las columnas, con datos numéricos, etc., y luego una serie de columnas correspondientes a fechas y datos temporales de hora. Si yo veo efectivamente cómo se han interpretado estos datos con R básico, hay algunos errores. Date, que se correspondería a fechas, está interpretado como cadenas de texto. Y lo mismo ocurre con T0 y Duration, que también son datos temporales, en este caso horas, y que no han sido correctamente interpretados. Este tipo de errores son los que Reader pretende intentar editar. En este caso es fácil hacer la transformación y la interpretación con otra serie de funciones, pero si nos lo podemos evitar desde el principio, lo vamos a poder agradecer en la optimización de nuestro tiempo. Reader, entonces, incorpora funciones como son read-table en vez de read.table, que puede intentar ayudarnos a cargar esto mejor. En el caso de read.table voy a tener algunos problemas, porque me está clasificando todas las columnas, todas juntas, como en este mensaje que veis aquí, como una especie de cadena de texto. Efectivamente, yo lo voy a ver, que me está cargando todas las columnas, todas juntas, porque no ha sido capaz de identificar la coma como separador de estas columnas. Otra función, como es, por ejemplo, read-delim, donde yo le incorporo un argumento que es delim igual a, pues en este caso una coma para que me distinga una columna de otra, me va a solucionar este problema. Si yo lo hago, pues efectivamente aquí me sale un mensaje donde me va sacando qué columnas va identificando y qué tipo de datos cree R a los cuales se corresponde. Date me lo sigue clasificando como una cadena de texto, desgraciadamente, pero ya al menos acertado con otras dos columnas, que son T0 y Duration, que me las identifica como datos de hora. Otra de las innovaciones que tiene entonces este Tideiverse es, si os fijáis, y yo intento visualizar mis datos de Biocrast que he cargado, es que el tipo de marco de datos que me presenta ya no es un marco de datos al estilo básico o clásico que hemos estado viendo hasta ahora, sino que me está presentando un elemento llamado Teeble, que no es sino un marco de datos un poquito enriquecido con cierta información que me presenta aquí cerca de, a lo largo de cada columna y que, bueno, que por defecto me presenta un cabecero de 10 filas. Voy a ser un poquito más eficiente en este caso a la hora de intentar explorar estos primeros datos que yo estoy intentando ver aquí. Por otro lado, decíamos que R, y en este caso el Tideiverse, es una herramienta ideal para poder manipular nuestros datos cuando lo necesito. Vamos a ver otro ejemplo con el archivo AVIES. En este caso, AVIES.csv se trata de un set de observaciones anuales de capacidad reproductiva de abetos. Lo voy a cargar para que lo veáis. Y efectivamente, pues bueno, me vuelve a cargar una serie de columnas que identifica como cadenas de texto y una serie de datos llamados 1999, 98, todo esto son columnas ya que son numéricas. Y luego, finalmente, una columna llamada DBH que se corresponde con el diámetro de cada uno de los árboles. Yo voy a fijarme entonces cómo son estos datos y veo lo que os decía, una serie de datos numéricos correspondientes a una serie de años. Estas son las observaciones anuales del número de conos que hay en cada uno de estos árboles. Cada uno de ellos se corresponde a un tipo de variedad y tiene un código individual para poder distinguir la identidad de cada árbol. Y finalmente, pues el diámetro del árbol, que es un proxy o un reflejo del tamaño que puede tener ese árbol en concreto. Algunas de las manipulaciones que se pueden hacer son, por ejemplo, la selección de columnas. En este caso, las innovaciones que nos está presentando esta suite del Tideiverse son, por ejemplo, argumentos como este que veis aquí de StartsWith. Si yo tengo un patrón en mis datos complejos y tengo un montón de datos que se corresponden con ese patrón, puedo utilizar argumentos como este u otros que podéis explorar para ser muy sencillo en el código que yo escribo y ahorrarme tiempo y esfuerzo. Aquí simplemente le estoy diciendo que de mi objeto AVIES me selecciona aquellas columnas que empiezan por la cadena 199. Es decir, todos estos datos correspondientes a las observaciones anuales de mi conteo de conos del árbol. Y esto es lo que me sale. Efectivamente, pues una serie de columnas seleccionadas. En este caso estamos hablando de seleccionar columnas. Cabe destacar que esto lo podéis hacer perfectamente con cualquier tipo de notación de corchetes del R básico y es perfectamente válido, legítimo y correcto. Tideiverse va a presentar más ventajas cuando tengáis datos tremendamente complejos o cuando vuestras operaciones sean realmente complejas o tediosas o requieran de mucho código. Hay muchas funciones, como esta que os acabo de ver, pensadas para optimizar esto que estáis haciendo. También, una de las ventajas es que simplemente para seleccionar las columnas que quiero, una vez que yo le especifico como primer argumento el nombre del objeto, a continuación le puedo decir los nombres, ni siquiera a veces tengo que poner las comillas, de las columnas que quiero seleccionar. Aquí veis, por ejemplo, cómo selecciono únicamente la columna DBH. Después, decíamos que había una filosofía detrás de todo esto. No solo es la eficiencia, sino también un concepto de datos, de cómo tienen que ser esos datos para poder calificarlos como tidy o datos ordenados. Y es precisamente lo que da el nombre a toda esta filosofía. Y aquí se trata simplemente de trabajar con la premisa de que cada tipo de dato, cada tipo de observación, tiene que estar contenido en una sola columna. No podemos tener los mismos tipos de observaciones, repartidos en columnas diferentes. Perfectamente válido. Para recoger nuestros datos, muchas veces lo hacemos así. El ejemplo anterior, con los datos de los abetos, sería un clásico, donde yo voy al campo todos los años y anoto árbol a árbol todo y lo voy poniendo uno al lado del otro. Pero necesitamos manipular y distribuir todas esas observaciones de otra manera. Es decir, pasarlos de ese formato tan ancho donde voy sumando columnas a intentar simplificar el número de columnas que tengo sin perder la información. Vamos a verlo con otro ejemplo. Vamos a leer ahora el archivo ghg-wide.csv que se corresponde con registros de gases de emisiones de gases de efecto invernadero de cada país registrados año a año. Yo voy a leer entonces estos datos. Me va a identificar también una serie de columnas. Te he especificado que el delimitador es la coma. Voy a ver la cabecera y veo que efectivamente tengo una primera columna con el nombre del país y luego columna a columna distribuidos el mismo tipo de observación. En este caso, gases de efecto invernadero expresados en CO2 equivalente. Pues bien, lo que quiero hacer es pasarlo a un formato de datos llamado efectivamente tidy o más largo. Cada una de estas observaciones, como digo, corresponden al mismo tipo de datos, CO2 equivalente. De tal manera que yo lo que le tengo que pedir a R es que me pase cada uno de estos datos a la misma columna, pero sin perder información. La información que necesito conservar, en este caso, es el año del registro, además del país. Es decir, vamos a tener un montón de filas con los registros de Aruba correspondientes a 1960, 61, etcétera, hasta que llegue a 2019, que es la última columna que tengo. Lo mismo para Afganistán, etcétera. Es decir, vamos a pasar de tener un montón de columnas con todos mis datos de gases de efecto invernadero en CO2 equivalente a tres columnas. Una correspondiente al año, otra correspondiente al valor de esa observación, y otra correspondiente al país. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Esto es lo que más ha variado a lo largo de los años desde que estamos dando estos cursos. Y el nombre de la función ha cambiado. Actualmente, la que estamos utilizando se llama PivotLonger. Y hay que darle como argumentos los datos. En este caso, los datos es el objeto emisiones. Luego, ¿qué columnas queremos agrupar en una sola? Y en este caso, le podemos decir los nombres de las columnas, pero yo le voy a decir que sea la columna desde la posición 2 hasta la última posición. Es decir, el índice correspondiente con la última columna que se corresponde con el número de columnas que tiene mi objeto emisiones. Por eso lo estoy haciendo así. Y luego, dos argumentos más. Names2 que me va a indicar el nombre de la nueva variable que yo le voy a llamar year para que me almacene este dato de aquí. El nombre de las columnas antiguas que yo tenía dispersas en diferentes columnas. Y values2 el nombre de la columna donde voy a almacenar todos estos valores que hay aquí contenidos. Voy a ejecutar la función y ahora voy a ver cómo queda mi objeto. Y aquí ya, por fin, tengo correspondientes a Aruba las observaciones del año 60, 61, 62. Da la casualidad que para Aruba no había ningún tipo de dato que se pudiera inferir de CO2 equivalente para esta década con la cual empiezan mis registros. Pero no va a ser así para todos los países. Pero veis que hemos pasado de un marco de datos muy ancho a uno muy largo pero con únicamente tres columnas y con todas las observaciones de CO2 equivalentes agrupadas en una sola columna. Ese es el concepto central y fundamental del marco de datos TID. También puedo hacer otras manipulaciones. Por ejemplo, la función rename me va a permitir nombrar de la manera más eficiente posible y de la manera más intuitiva columnas. Ahora, por ejemplo, yo tengo aquí un nombre de columna country name que no me gusta porque tiene un espacio y eso para trabajar con R es poco recomendable. Pues le voy a decir que me cree una columna que se llame country que equivalía a la antigua country name. Para evitar errores yo le estoy poniendo entre comillas porque este espacio de aquí es precisamente el que me va a dar errores. Y voy a sobreescribir el objeto emissions long que había creado. Voy a ver efectivamente si me lo hace de manera correcta y ya tengo country, year y CO2. Es decir, me ha sustituido un nombre por otro. O puedo hacer la función filter. Esto es un análogo a la función subset que es bastante simple del R básico pero que va a ser bastante más eficiente a la hora de trabajar con datos muy pesados. Si yo tengo muchos datos que yo tengo que filtrar o seleccionar es recomendable utilizar filter en lugar de subset para ahorrarme tiempo de trabajo de mi ordenador cuando realmente los datos son muy pesados o muy grandes. Y aquí lo único que tengo que hacer es acudir a decirle como primer argumento sobre qué objeto voy a estar trabajando y en segundo lugar especificarle una o más condiciones para los cuales yo quiero que me filtre los datos. En este caso le estoy diciendo que me filtre los datos que en la columna country en la variable country se contenga la palabra España. Es decir, le voy a pedir los datos de España. Ojo, lo hago con un signo igual doble. Esta es la manera para decirle a R que una cosa es igual a otra. Entonces, repito, le estoy pidiendo que me filtre los datos del objeto emisiones long que equivalgan en la columna country a la expresión España. Lo voy a correr y efectivamente aquí me salen ya pues 60 registros por tres columnas correspondientes únicamente al país España. Otra de las funciones más importantes es el poder hacer resúmenes de datos. Es posible que yo tenga archivos, objetos, datos demasiado detallados de los cuales yo necesite tener un resumen para explorar o para visualizar mi análisis o mis preguntas. En este caso tenéis dos alternativas para agregar de esos datos para conseguir el resumen del dato resumido que necesitamos. En el caso de R básico podemos acudir a la función aggregate y en el caso del tidyverse a la combinación de las funciones group by y sumar eyes que las vais a ver con mucha frecuencia en cualquier documento de ayuda en las redes sociales etc. En el caso por ejemplo de los gases de efecto invernadero como decíamos antes teníamos unos datos desagregados por país y por año. Es posible que a mí en mi caso me interese la evolución mundial de esos gases de efecto invernadero y tenga que sumar los datos de todos los países año a año para ver cómo ha sido la evolución temporal en todo el mundo. Bien, ¿cómo lo puedo hacer con el R básico y la función aggregate? Pues yo puedo crear un objeto nuevo que se llame GHG total donde con la función aggregate como os digo expreso en una fórmula el dato que yo quiero agregar y estudiar de manera agregada o resumida que son mi CO2 equivalente y que me saque un dato para todos los años. Eso quiere decir que el resto de las columnas que existan me las va a juntar de la manera que yo le diga. En este caso pues la columna country donde está Aruba donde está Canistán donde está España me las va a agregar. ¿Cómo me las va a agregar? En función de la función que yo le especifique aquí que es la función en este caso sum. Me va a sumar por los datos de España Aruba etc. para cada uno de los años. Si yo hago esto entonces y veo los datos de GHG total veo que efectivamente me saca un solo valor con todos los datos sumados agregados de 1960 hasta 2014. Puede ser que yo aquí en vez de fun igual a sum le diga como argumento a este fun pues min o SD de desviación típica de tal manera que me saque diferentes resúmenes de lo que yo le quiera necesitar. También puedo hacerlo con como os decía la combinación del Tidyverse que es bastante habitual verla y cada vez más con las funciones groupby y sumalize. Vamos a ver qué significa eso. Bueno, primero voy a evitarme tener datos ausentes omitidos en mis datos. Voy a sobreescribir el objeto emisiones long con naomit así que voy a simplificar un poco y no voy a tener huecos y por si acaso también lo voy a convertir en un en un Tible. Lo primero que tengo que hacer entonces es utilizar la función groupby. La función groupby condiciona fuertemente el comportamiento de estos marcos de datos más complejos llamados Tible. Es decir, yo voy a poder agregar como información una serie de grupos y esa estructura pues se va a quedar y va a marcar fuertemente lo que yo vaya a hacer o lo que yo le vaya a decir a continuación a R que haga con estos datos. En este caso le voy a pedir que haga grupos de los datos y que haga los agrupe por años es decir, que aparezcan o que queden al menos una estructura implícita agrupada por años y simplemente pues le tengo que decir en qué objeto es y qué variable o variables quiero que utilice como grupos. Una vez que yo hago esto voy a ver si hay algún cambio y aquí lo tenéis. Además de decir que es un Tible de 12.253 filas y tres columnas aparece un segundo factor informativo que es groups donde dice que hay un grupo que es llamado year que contiene 55. Esos son los datos de los 55 años de registro. Aunque aquí no aparezca como tal agrupado por años esa información ya está contenida. Y como os digo a partir de ahora si este grupo está aquí va a condicionar fuertemente las manipulaciones de datos y los resúmenes que yo vaya a hacer con R. De tal manera que ahora simplemente tengo que acudir a la función sumarize. Y como esa información ya está contenida es esa información de por grupos ya está contenida en R simplemente tengo que especificar qué es lo que quiero que me resuma. En este caso lo que voy a tener que decirle es algo diferente. Le tengo que decir evidentemente el objeto que yo voy a utilizar pero luego le voy a especificar la nueva columna donde quiero que me aparezca el sumatorio o cualquier tipo de estadístico resumen que yo le estoy pidiendo pues en este caso es un sumatorio así que a esta columna le voy a llamar total y va a consistir en la suma de los valores que se encuentre en la columna CO2 equivalente. Es decir esta instrucción de aquí sería equivalente a esta que estoy haciendo con aggregate solo que hay una pequeña diferencia que es que aquí estoy nombrando directamente el nombre de la variable y de esta manera el objeto ghg total que se va a sobreescribir va a ser algo diferente al que había creado una vez que lo tengo voy a comprobarlo y aquí ya pues tendría para cada año el total de gases de efecto invernadero hasta hasta 45 columnas hasta 45 filas más de efecto invernadero y aquí ya no 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 no